¿Qué debía yo entender? Que al pasar todo este tiempo Compartiendo nuestro afecto No había nada en tu interior Yo tenía que suponer Que en las noches que no estabas Dormirías en otras cabas Buscándote entre oídos Y que muera, muera yo Por no querer estar contigo Que muera, muera yo Si así lo quiso el destino Lo que no es un sonar Es que muera De delirio Por perder mi dignidad Al seguir contigo Que si mismo tu traición Pensar que podré quedarme Esperando a que tú cambies Y mendigando con pasión Descubrí la realidad Y aunque no me lo esperaba Tu maleta está en la entrada Oye, no me ruegues, no hay perdón Y que muera, muera yo Por no querer estar contigo Que muera, muera yo Si así lo quiso el destino Lo que no es justo, no Es que fuera del delirio Por perder mi dignidad Al seguir aquí contigo Por perder mi dignidad contigo Y que muera yo Si vuelvo a estar contigo Que muera, 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 muera yo, señor Si vuelvo a estar contigo, te lo digo Y que muera yo, muera yo Si vuelvo a estar contigo Si así lo quiso el destino Que puedo hacer, que sea mi camino Y que muera yo, si vuelvo a estar contigo Por tu maldito orgullo Y que muera yo, si vuelvo a estar contigo Y que muera yo, si vuelvo a estar contigo No quiero más No quiero más No quiero estar contigo Mi sueño si acabó Se terminó Tu fuego ya no va más Mi amor No quiero más No quiero estar contigo Se fue Se fue No quiero más